En siete días se tendrán los resultados de las investigaciones que se están haciendo dentro de la corporación policiaca por las quejas que hicieran regidores en sesión de Cabildo y principalmente en contra del director de la policía municipal, indicó el edil Juan Carlos González Hernández. En principio en la corporación policiaca se tendrán que hacer cambios con los altos mandos y personal muy allegado al director David Domínguez Povedano. Bueno, ayer tuve una reunión con el cuerpo colegiado, decidimos hacer una investigación en los próximos siete días de algunas situaciones que me presentaron, acordamos no dar muchos datos de esto para no entorpecer las investigaciones. Realmente no son cosas que pudieran, creo yo, poner en riesgo el tener que destituir al jefe de la policía. A lo mejor sí en algunos mandos muy cercanos a él, algunas situaciones que se habían estado dando ahí desde hace mucho tiempo que, bueno, a sentir de los regidores, ahora sí que fueron llenando, digamos, el vaso de agua y este se derramó. Pero creo que es algo que se pueda solucionar y por supuesto no es nada que ponga en riesgo la seguridad pública del municipio. Hay algunas actitudes que seguramente tendrá que cambiar el director de seguridad pública del municipio y repito sobre todo algunos, este, alguna gente muy cercana a él. Y algunas otras cosas que podemos hacer con mucho gusto porque además creo que es un tiempo, estamos a muy buen tiempo para apretar tuercas ahí en la policía, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y por supuesto que evitar en un momento dado que se pudiera pensar que haya actos de corrupción. Más bien ahí fue una falta de comunicación, una falta de entendimiento, algunos malos tratos que se dieron entre el director y algunos regidores. Pero pues repito, no es nada que ponga en riesgo la seguridad pública del municipio. Cuando estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos de Cozumel, esto es un tema importantísimo para mí y no es algo de lo que podamos estar escuchando solamente o dejarnos llevar por chismes o por amenazgo. O por cuestiones particulares o personales, ni de los regidores ni tampoco del director. Entonces, sin embargo, me comprometí a hacer esta investigación y en menos de siete días tendremos resultados. ¿Continuará en el cargo? Bueno, hay algunos señalamientos que están haciendo en su contra. Si en este momento dado esto fuera al 100% cierto, pues podría en un momento dado venir la destitución. Pero creo que yo, creo que no, vamos a llegar a eso. Entonces, sin embargo, bueno, también habrá que ver este... Asimismo, el alcalde cozumeleño Juan Carlos González Hernández comentó que la reunión que tuvo con los concejales del ayuntamiento es para pedirle su apoyo en cuanto a la Marina de Fonatur. Se tocó ese punto y también el tema de la Marina de Fonatur, ¿no? Los avances, cómo pudieran ellos colaborar para que algunas personas que no se han acercado a firmar su contrato lo hagan. Y bueno, pues terminó en muy buenos términos la... Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias. 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 Gracias.